Hola, buenas tardes, aquí en París, en la ciudad de Guayaquil, mando un saludo muy especial para Miriam Rezo Cruz, para su mamá Laura Cruz Pinangosa, para la señora Pati, para sus hijos Alejo, Carolina y Sam, para su esposo Beto, para Juli y para todos los que conforman, para Cris y para todos los que conforman la familia y aliada de la señora Laura Pinangosa. Desde aquí, desde la tumba de Jesús, desde Jerusalén, de la mismísima tumba donde su cuerpo fue puesto aquí hace más de dos mil años y que el tercer día resucitó, desde este mismo sector, desde aquí, de esta tumba, le envío un fuerte abrazo a esa familia, le envío muchas bendiciones, que los quiero mucho, que fueron una familia muy linda, que fue una familia que me dieron amor, que me dieron querer y siempre los voy a recordar porque han sido buenas personas. Yo los quiero mucho a todos ustedes, a la familia que conocí y seguirán siendo mis amigos, seguirán siendo parte de mi vida y siempre los voy a recordar. Desde aquí, desde Jerusalén, desde la tumba de Jesús, del compuesto Jesús, le envío un fuerte abrazo allá a ustedes, a todos en mi visión que le he dado en este momento. Ah, y me olvidaba, a mi amigo Chester también, mando un saludito también, espero que estén muy bien, no sé la vida de él, pero mándenme los saludos también a Chester. Bueno, repito el saludo para Miriam, para la señora Laura, para la señora Patti, para Beto, para Alejo, para Isaac, para Carolina, para Juli, para Cris. Les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la tumba de Jesús, desde Jerusalén, desde la calle de Israel. Los quiero mucho, se me cuidan, ustedes saben lo que está pasando, por favor, cuídense mucho, cuídense. Yo sé que ustedes viven en una casa un poquito peligrosa, pero yo sé que Dios va a estar con ustedes. Bendiciones, familia, desde aquí de Israel, los quiero mucho y muy pronto estaré viéndolo para saludarlo y darme un fuerte abrazo. Cuídense, bendiciones, saludos. ¡Aquí quiero saber que nunca está vacía, porque Él resucitó! ¡Aquí quiero saber que nunca está vacía, porque Él resucitó! ¡Aquí quiero saber que nunca está vacía, porque Él resucitó!